Melissa, ¿ya viste los Minions? Fíjate que no he podido ir al cine, pero dicen que estaba muy padre. No, en la farmacia. ¿Por qué en la farmacia? Porque a una marca de tampones se le ocurrió hacer publicidad de sus tampones con los Minions. Así es que, chicas, ¿qué les parecería que tienen que usar un tampón y ese momento incómodo en el que sacan el tampón y es amarillo y trae antiojos? Ay, no, es la cosa más espantosa que me puedo imaginar. De por sí, creo que el hecho de andar en tus días, tener que ir a la farmacia, comprar unos tampones, unas toallas, es bastante vergonzoso, es bastante incómodo. En muchas ocasiones ni siquiera quiero ir porque de verdad me da pena. O sea, probablemente no debería de ser así, pero sí es incómodo y no es nada divertido el andar en tus días como para todavía ir y comprar unos de los Minions. O sea, no. Digo, creo que estamos ya acostumbrados a ver a los Minions hasta en la sopa porque de hecho sí lo vemos en todas partes, pero la mercadotecnia ya llegó muy lejos. Y esto ocurrió porque en la página de Facebook de una marca muy reconocida de toallas y tampones femeninos lanzaron en su página de Facebook de Puerto Rico un prototipo, sacaron la foto con tres tampones de color amarillo y cada uno de los tampones con sus lentecitos, ya fueran de uno o de dos ojitos. Es que, sinceramente, no le atinaron. O sea, entiendo que dices, oye, ¿sabes qué? Yo también quiero ser parte de la Minion Manía, ¿no? O sea, hay zapatos, hay ropa y no sé, cualquier cantidad de cosas los Minions, pero también hay que saber, ¿no? Digo, a lo mejor dijeron, bueno, porque tienen la formita. Pues sí, pero ¿la formita de qué? O sea, no, no estás como para esa parte, no es para los niños. Imagínate que tú traes en tu bolsa y este... Va el niño como siempre de metiche, mamá. Y lo saca y se pone a jugar, ¿no? La verdad no fue nada atinado y qué bueno que cerraron la página porque definitivamente no era una buena idea y obviamente los atacaron y les dijeron de cosas con justa razón. Bueno, cabe mencionar que eso solamente era un prototipo que esta marca reconocida de toallas y tampones femeninos sacaron. Solamente era como que para ver qué dice la gente y sobre todo las mujeres, que nosotros somos quienes usamos eso. Entonces, tranquilos, no va a salir a la venta todavía porque a estas alturas ya uno puede esperarse lo que sea. Entonces, esto solamente es un prototipo y ustedes estén muy al pendiente. Si van a ir al súper o a una farmacia y van por la hilera en donde están las toallas femeninas, los tampones y ven uno con estos monitos, quiere decir que ya salieron. Ay, no, yo les digo definitivamente que no. Por nada del mundo los compraría, los usaría, ni mucho menos, no. Si ustedes quieren estar más al pendiente de toda nuestra información nos pueden contactar vía Facebook como RDTV. También puedes dejarnos tus comentarios a través de la cuenta de Twitter o quizá visitar toda nuestra gama y múltiples videos que tenemos en YouTube como Sorry, no es arroba en YouTube, me confundí un poco. Solamente es Radio Dual Televisión.